Hola, soy José Montaña, deportista olímpico, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de marcha. Y hoy estamos a 54 días de dar inicio al evento deportivo más grande del mundo. Estamos preparándonos muy fuerte en equipo para hacer una muy buena representación y darle a Colombia todos los éxitos que merece. Acompáñanos a este gran evento. ¡Gracias!